Batea hacia lo más profundo del left field, tremendo palo, a esa le dieron y la voto. Viene por tercera base dándole la vuelta al cuadro, tremendo. Bueno, una pregunta ahora a ustedes que lo saben todo, ¿quién ganará mañana? Muy sencillo, a las seis de la tarde los esperamos con la antesala y a las siete y media la voz de... ¡Bley! Vayan, vayan, vayan. ¡Bley Bull! Ahí lanza. ¡Tirándole! Y lo ponchó, amigos. ¡Comiquita! ¡Comiquita! ¡Comiquita, amigos! ¡Se le cayó la bola! ¡Es un bombo! Llamen a sus amigos y a sus amigas también y díganle que el béisbol profesional venezolano es... por aquí, por aquí, por aquí, por Meridiano Televisión. ¡Siempre! 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 ¡Siempre!